Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes-Benz Grupo Sancor Seguros Seguro para siempre Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the Limits for Better Morel Bullies La confianza es todo Martínez Sosa Asesores de Seguros No te olvides Termas de Río Hondo De temporada todo el año Nakata Dirección y Suspensión Fispa Lo nuestro es pura pasión Pierre André Motors Más de 30 años Fabricando vehículos especiales Y motorhomes de lujo ¿Cómo están? Bienvenidos Buenas noches Mesa de Campeones Con el análisis del deporte motor Fundamentalmente el Super TC2000 Que corrió esta carrera especial Del campeonato como es Mendoza Con la vuelta Joker Una vuelta más corta De la habitual Esta característica De la competencia En Cuyo Más el rally De la República Argentina Con una multitud En Córdoba Organizado por el Automóvil Club Argentino Todo el deporte motor El análisis habitual Del equipo campeón Lo tenemos al Notable ganador De las dos competencias Del Super TC2000 Está aquí con nosotros También Holgado Líder del campeonato El campeón argentino Facundo Arduzo Facundo Siempre un gusto Tenerte por aquí Gran fin de semana Muy buena maniobra La del sábado Para ganar la carrera Clasificatoria Felicitaciones Por este brillante Momento de actualidad Que sirve para reafirmar Las posibilidades De la escuadra Renault Que durante tanto Tanto tiempo Trabajó para alcanzar El objetivo Y ahora están Felices Porque Alejandro Regi Juan McIntosh Todo el equipo Disfruta de lo que Tanto les costó Obtener Lograr El liderazgo Dentro de la categoría Así es Gracias por la invitación Jorgito Y bueno El equipo no se cansa De trabajar O sea Después de haber logrado El campeonato El año pasado En algún momento Al no conocerlos tanto Porque fueron dos años De trabajo solamente Con el equipo Renault Y Marcelo Ambrosio A la cabeza Uno no sabía Cómo podía reaccionar El resto del conjunto Si relajarse O seguir trabajando En pos de Buscar un nuevo campeonato Y bueno Tuvimos un arranque de año Excelente Así que esperemos Seguir por este camino De trabajo De esfuerzo De entrega Y vaya si lo hemos demostrado Este fin de semana O sea En clasificación Nos batieron muy bien Canapino Rossi Sus conjuntos No éramos los más rápidos El sábado Y sí lo fuimos el domingo O sea en el ritmo de carrera Así que eso habla Muy bien de todo el trabajo De Marcelo Del Chata De Oscar De Diego Gai Gaby Macei Todo el grupo de mecánicos Que trabajaron fuerte El sábado posterior A la carrera clasificatoria Que ganamos también Pero el domingo Estuvimos en el nivel Que pretendíamos Andrés Garazzo Qué actualidad Porque la diferencia Que ha hecho en puntos En apenas tres carreras Buenos Aires Rosario y Mendoza No es habitual De quien nos acompaña En el día de hoy Tal cual Jorge Buenas noches para todos Felicitaciones a Facundo Ayer lo destacaba Pablo La transmisión por Continental Si lo comparamos Con el mismo lapso Del año pasado Como era de suponer En pocas carreras Muchos pilotos apretados Habían poquitos puntos Y ahora Facundo Nada es definitorio Pero ha sacado 37 Nada menos A dos rivales Así que Es para que todo el mundo Trate de equiparar posiciones Y Facundo para mejorarlas Veremos cómo se desarrolla De aquí en adelante Y lo que viene Es un circuito Muy especial Por su característica Como potrero de los funes Donde se reavivan posibilidades Como adelanto informativo Pablo Estuvieron con Daniel Bosco En Mendoza La recuperación de Toyota Que fue visible En esta oportunidad Y también La enorme recuperación De Agustín Canapino Que de último Ante último Llegó a segundo En la carrera del domingo Bien Buenas noches Exacto Sí Lo de Toyota Porque empieza a usar Algún paquete aerodinámico De los desarrollados En Colonia En la planta Del Toyota Gasur Racing Donde recordamos Se llevó un Corolla En diciembre Del año pasado Se empezaron A aplicar Algunas cosas Ya Rossi Ya Rossi De todas maneras Había mostrado Un nivel superior A Buenos Aires En la competencia De Rosario Y evidentemente Y evidentemente La clasificación Ya estaba a 7 décimas Cuando ellos estaban Encerrados En 3 décimas En la carrera clasificatoria En solo 10 vueltas En 15 minutos De carrera Entre ellos 3 Pelearon Llegaron cerca El resto A una vida Y en el ritmo De la competencia final Si vos ves el vuelta a vuelta También establecieron Esa distancia Son los 3 Que se robaron El fin de semana Por distintas situaciones Y por ese rendimiento Que mencionábamos Y que ocuparon el podio La carrera clasificatoria Del sábado A ver Con este inicio Realmente Con una maniobra De estas Que hemos visto Varias en el año Del SuperTC 2000 Luego vamos a ir Al detalle A ver Adelante Canapino Y Rossi Y estabas ahí Con el Bebu Girolami Para pelear La posición Ahí está Empujándose los autos Uno para adentro El otro para afuera ¿Vislumbraste Que podía pasar esto Facundo? Si me imaginé Se da siempre En las largadas De Mendoza De que el que va por fuera Puede intentar Y no sabía En qué momento Si era en la curva uno En la dos Que Rossi Lo iba a intentar Sobre Canapino Y yo tenía que estar atento Yo lo dije Cuando terminó Fue la mejor maniobra De mi vida hasta acá Porque primero Me defendí del Bebu En la curva uno Y de quedar cuarto Pude mantener El tercer lugar Que largué Y a la curva siguiente Los pude superar Gracias a que se pelearon Entre ellos Obviamente Y lo que me gustó Es estar atento A esa situación Y tomar una decisión correcta Un auténtico duelo De campeones Los cuatro que tienen La categoría Así es Exacto El salto característico allí Y Canapino Que ataca Con la bronca De haber perdido La posición de liderazgo En la partida Un Rossi Que en la segunda parte De la carrera Se aproxima ¿No? Y se insinuaba Con esta foto Pablo Que el día domingo Iba a haber una carrera Muy entretenida también ¿No? Sí Porque inclusive El propio Facundo Y Canapino Veían como El gran candidato A Matías Por lo que ya venía insinuando Desde los entrenamientos Y sin embargo Lo terminaron batiendo Facundo Le terminan ganando A un Rossi Que los había asustado El sábado A mí me asustó mucho El segundo entrenamiento De Matías O sea Lo vi muy fuerte Con goma usada Y le dije Cuando terminé la clasificación Que quedó segundo Le dije En el ritmo de carrera Estás tremendo Y me dijo Matías Sí Yo lo veía como El candidato A él A ganar La clasificatoria La carrera Pero bueno Después con trabajo Lo pudimos batir Hay imágenes Que hablan por sí solos Hay un gesto De Marcelo Ambrogio Cuando te acaricia Te palmea la cara Que dice Lo lograste vos ¿No? O sea El mérito Es tuyo De haber Porque fue una maniobra Extraordinaria Fuera de lo común ¿No? Además a quienes batiste ¿No? A quienes pasaste Sí Por eso Por eso dije Que fue la mejor maniobra De mi carrera Hasta acá Lo mismo dijiste En Rosario Con la de Canapina Pero bueno Acá hubo Hace tres semanas Claro Pero ahí éramos dos Nada más Acá fuimos cuatro O sea Primero defendiéndome Del Bebu Y en el mismo momento Atacando a dos rivales De la talla De Agustín Y de Matías Y el Bebu Que también es campeón Y todo eso hizo Que después Esa maniobra Me dé la victoria Del día de ayer Pero bueno Lo que vos decís Marcelo Obviamente que El reconocimiento Es mutuo O sea Yo sin un buen auto No podría tener El nivel que tengo Y el equipo Me reconoce Mi actuación Así que Es un conjunto Ganamos y perdemos Todos juntos Y así que Nada Estoy muy feliz De formar parte De este gran equipo Bien Vamos a ir a la pausa Tenemos muchísimo material En un ratito En un ratito el testimonio De Rossi y Canapino Porque se quedaron Con cierta bronca Pablo Cuando la cara De Agustín Era de poca cosa En segundo puesto Y si Y encima después Le fue peor Porque lo terminaron Excluyendo En la técnica Que fue Lo que termina Provocando Ese enorme espectáculo Que produce Agustín En la recuperación El domingo Lo pegamos ya Ya mismo A ver que decían Matías Rossi Agustín Canapino Terminada la carrera Clasificatoria Él intenta ir Hacia afuera Para ganar radio Y yo no lo quiero dejar Ganar radio Entonces me mantengo ahí Y cuando viene ya de más Voy yo para allá Esa es la realidad Por eso Se tocaron los autos Y yo no quiero ceder Porque yo tengo Vengo por afuera Y no quiero que me corran Quiero que me respeten En la recta Entonces cuando él viene Y va Yo voy y voy Pusimos a pelear Yo me defendí Él me atacó Nos pusimos lento Y Facundo nos pasa a las dos Nos ponemos lento Porque los dos Nos ponemos bien por la cuerda En el curvón Y bueno Obviamente no es el radio ideal No hay ángulo para doblar Y era lógico Que Facundo aproveche por fuera El tema es que hay que animarse Lo que hizo Facundo Parece fácil de abajo Pero hay que animarse a hacerlo Más allá del cruce dialéctico Me gusta el reconocimiento Que hace Canapino a la maniobra Porque él tuvo una muy buena Con vos a comienzos de año En Buenos Aires Vos tuviste una muy buena Con él en Rosario Y esta también Porque ellos no esperaban Que viniera lo que vino de atrás Sí, así es Bueno Yo lo dije en ese mismo momento Que lo pude intentar Porque tenía un Buen grip en el neumático Tanto delantero Como trasero Y eso me permitió Hablar por fuera Por lo sucio ¿Sentiste que podías perderlo Al auto? Sí, por supuesto De hecho en la cámara a bordo Se ve que aprieto el freno Cuando se me pone de costado No se aprecia Pero lo hago de esa manera Y lo intenté claramente Por la confianza Que le tenía el Fluence Pero también por la confianza Que le tengo a ellos dos Que sé que no van a hacer Ninguna locura Y si les toca perder Van a perder Como lo hubiese hecho yo O cualquier otro Que esté acostumbrado A pelear por estas posiciones Así que Bueno, obviamente Que agradezco Que me hayan elogiado Y yo elogié a ellos también Porque fueron en busca De la carrera Lo hice ayer también Con Matías Intentando Y bueno Fue muy lindo Correr en el día de ayer Con ellos Hacemos la primera pausa Es un placer Tenerlo aquí con nosotros Ha llegado de las parejas Al notable campeón argentino Del Super TC 2000 Ganador de ambas competencias En Mendoza Facundo Arduz Ya regresamos Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Edman Distribuidor nacional De retenes y juntas Sabó Calidad de innovación En tecnologías de sellado Distribuye Sabó Para todo el país Edman En internet Edman.com.ar Semáforo rojo Que pasa verde Campeones Todos los sábados De 13 a 17 Los domingos De 7.30 A 14.30 Campeones En Radio Continental Parque Central Salud Diario